En Tecnalia, en el área de medios de producción y robótica, centramos nuestro trabajo en la optimización y mejora de diferentes procesos de producción. En este ámbito trabajamos en tecnologías convencionales, como es el mecanizado, o en tecnologías un poco más disruptivas, como es la fabricación aditiva. En este ámbito tenemos dos tipos de tecnologías, la metálica, y hemos empezado ahora en el último año, mediante el proyecto Moldan, la tecnología de fabricación aditiva mediante extrusión de pellets. Este proyecto ha supuesto un gran reto, ya que en el plazo de dos años hemos tenido que desarrollar una célula completa, en la que fabricamos y mecanizamos pieza, de manera que obtenemos partes completas en una misma célula. Ha sido un proyecto en el que hemos planteado diferentes casos de uso para diferentes sectores, entre ellos el sector aeronáutico y el eólico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!